Hola Cracks Hola Cracks ¿Cómo están Cracks? Bueno, partido de la quinta fecha de la Soccer Kids Vamos a utilizar nuestro balón Camp Pro para el calentamiento Va a ser un partido complicado Espero que Tiago deje el arco en cero Vamos a ver cómo nos va Bueno, hoy va a ser un partido complicado No conozco al equipo la verdad Pero voy a tratar de sacar el arco en cero Hoy voy a usar mis guantes Wild White Que no están tan white Pero bueno Vamos a empezar el calentamiento ¡Fuímonos! Sí señores, entramos en calentamiento Aquí practicamos un poco de seguridad Antes de empezar el partido Aquí calentamos con el equipo Un poco de movilidad articular Antes del partido Aquí hay unos fans Saluditos por aquí, saluditos por allá Saludan a la cámara, saludos, saludos Y cambiamos de arco Porque no era en este Sino en el otro arco Ahora sí damos inicio al partido Señoras y señores Empieza el partido Sí señor Aquí Tiago saca de arras de piso El compañerito se equivoca Da el balón mal Pero sale Tiago con toda seguridad Agarra el balón Aquí hay un tiro libre Se prepara Atento Tiago Dispara Ataja Tiago Ataja Tiago Aquí sale Tiago Sale mal Tiago Atentos Atentos que no pasa el peligro Sigue el peligro para Dorados Rechaza a Dylan Y sale jugando Ha pasado el sacudón para Dorados Sigue Tiago Atento Disparo del equipo contrario Se acaba el primer tiempo Y aquí nuestros amigos de Home Therapy Nos ayudan con un masaje para Tiago Para entrar con toda en el segundo tiempo Botico con el equipo Estamos en el entretiempo Final para ya acabarse el tercer tiempo ¿Cómo ves el partido Tiago? Bien la verdad Mis compañeras 9-0 van ganando Listo Hasta ahora vamos con el arco en cero Sí Reto cumplido ¿no? Aquí saca Matías Controla Tiago Tiago controla Mira levanta la cabeza Da el buen pase de Tiago Señoras y señores Se acaba el partido Sí señores Victoria de Club Atlético Dorados 9-0 sobre Deberton Cali Aquí saludan los fans Saludan los niños Buen partido Gracias por el apoyo De verdad Siguen saludos Siguen los saluditos Muchas gracias Suscríbete Dale like Y comparte este video Si quieres que te saludo En el próximo video Déjame tu comentario Suscríbete a nuestro canal Chao cracks Agustín ¡Gracias!